Música Que suave Que suave Que suave Somos Jucan Son, son Pero que somos Jucan Somos Jucas, son, son, pero que somos Jucas, gordos Somos los charritos, venimos a cantar Vivimos en un barrio donde los conocen Nos llaman los charros por sobrenombre Somos dos familias, cada piel y pobre Llevamos en el alma esperanza y amor Somos Jucas, son, son, pero que somos Jucas Somos Jucas, son, son, pero que somos Jucas Somos los charritos, venimos a cantar Somos Jucas, son, son, pero que somos Jucas Somos Jucas, son, son, pero que somos Jucas Somos los charritos, venimos a cantar Salimos por la noche Y amanece el día Cogemos la guitarra Buscamos la vía Siempre que a mí no dejan que Yo le pido adiós Yo le pido adiós Que no dejen ayudarnos Somos Lucas Son Son Pero que somos Lucas Somos Lucas Son Son Pero que somos Lucas Somos los carritos Vamos a ver Si quieres bailar Tú vas a gozar Escúchame esta rumba Que te voy a cantar Ya viene sonando Como un chocopá Esta canción se titula Tú tienes que bailar Escúchalo Esta es la rumba que traigo Yo te la traigo Para ti Porque tú eres la chica que quiero Y yo te la canto Para ti No tienes loco perdido Esa chica tan bonita Cuando baila este ritmo No se lo puedo aguantar No tienes loco perdido Esa chica tan bonita Cuando baila ese ritmo No se lo puedo aguantar Baila Baila Mueve tu cintura Oh, baila Que te gustará Ya lo verás Bueno, que saborea mi rumba Bueno, que saborea mi rumba Bueno, que saborea mi rumba Tienes que bailar Bueno, que saborea mi rumba Bueno, que saborea mi rumba Bueno, que saborea mi rumba Tienes que bailar Cuando yo me pongo a cantarla, todos se ponen a bailar Lo bailan todos mis amigos, esta rumba que yo traigo No tiene el ojo perdido, esta chica tan bonita Cuando baila este ritmo, no se lo puedo aguantar No tiene el ojo perdido, esta chica tan bonita Cuando baila este ritmo, no se lo puedo aguantar Baila, mueve tu cintura, toda ya ¿Qué te gustará? Ya lo verás Pero te saborea mi rumba, pero te saborea mi rumba Tienes que bailar Pero te saborea mi rumba, pero te saborea mi rumba Pero te saborea mi rumba, tienes que bailar Pero te saborea mi rumba, pero te saborea mi rumba Pero te saborea mi rumba, tienes que bailar Pero te saborea mi rumba, pero te saborea mi rumba Tienes que bailar Pero te saborea mi rumba, pero te saborea mi rumba Tienes que bailar 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 Si quieres tomar tequila, prepara sal y limón De forma como se fila, en tierra de México La salsa mete en la boca, después muerdes el limón Levanta primero la copa, bateándola de un tirón Pero más buena, pero está buena Y de poca, siempre te tira Dios Digo amanecer, siempre quisiera Y amarte con locura vida mía Beberme el agua frica y tu labio Morera sin tu amor me moriría Eres el ángel que bajo del cielo Con tus flechas de amor cambió mi vida Me dices en el corazón y siempre Ríos de pasión que me domina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dices tú a mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando la veo pasar, a esta chica tan morena Yo me pongo a cantar, para que me pueda mirar Cuando la veo pasar, a esa chica tan morena Que yo me pongo a vacilar, para que me pueda sudar Pero que mira como baila, mira como se mueve Como lo baila esa morena, y el ritmo de los cheles Pero que mira como baila, mira como se mueve Que yo me estoy enamorando de su forma de bailar Y un pasito para adelante, y otro para atrás Cuando da la media vuelta, no se puede aguantar Y un pasito para adelante, y otro para atrás Cuando da la media vuelta, no se puede aguantar Cuando menos se lo espere, la voy a tener que parar Para decirle que la quiero, y que no la puedo olvidar Cuando menos se lo espere, la voy a tener que parar Que va a decirle que la quiero, y que no la puedo olvidar Pero que mira como baila, mira como se mueve Cuando da la media vuelta, no se puede aguantar Pero que mira como baila, mira como se mueve Como lo baila esa morena, como lo baila esa morena Como lo baila esa morena, y el ritmo de los cheles Pero que mira como baila, mira como se mueve Yo me estoy enamorando de su forma de bailar Y un pasito para adelante, y otro para atrás Cuando da la media vuelta, no se puede aguantar Que buena esa morena, que buena esa morena ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!